Chicos, bienvenidos a un nuevo directo, esta vez estoy con mi amigo Guillermo Ojeda ¿Cómo sería? ¿Vídeo? ¿Directo? Chicos, bienvenidos a un nuevo directo, esta vez me con... ¿Un nuevo vídeo? Otra vez, tío, pero este, 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 parece broma ya Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez... Vale, joder, bravo La tercera, la vencida A la mierda Chicos, bienvenidos a un nuevo vide... ¿Vídeo, vídeo? Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy, hoy, estoy con Guillermo Ojeda ¿Qué tal, amigo? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, aquí en casa del pana Vale, le voy a dar 50 euros a Guillermo Simplemente por hacerse kills No hay límite, o sea, como que te puedes hacer No sé, la mejor partida de tu vida De 20 kills Mil euros Mil euros Bueno, mil euros Vale, no tienes límite Hay que destacar de que Guillermo hace años que no juega el Fortnite Y peor aún, pues con esta nueva actualización que han cambiado absolutamente todo E inclusive acaban de meter las nuevas armas míticas de Avatar Aparte tampoco tengo tu sensibilidad En realidad tus controles son distintos a los míos O sea, lo tienes todo configurado distinto que yo Pero bueno, hace mucho que no juego Muchísimo Pero voy a hacer lo que pueda Tengo buen aim, así que confío en... ¿Confías? Por dos juegos Porque Fortnite sí que jugué haciendo directos hace un tiempo Pero no he jugado mucho, ¿sabes? Así que lo tengo complicado Pero se confía Venga, vamos Recordemos Estas van a ser dos partidas que te vas a jugar Sin presión Tranquilo Para que te vayas acostumbrando a los controles Ok, a partir de esas dos partidas Tienes una oportunidad Para hacerte el máximo de kills Y ya obviamente puedes ir sumando Obviamente aquí va a haber un contador Diciendo cuánto dinero llevas por cada kill 50 euros por cada kill que tú te hagas Tú te vas súper... O sea, ¿cómo juegas así, tío? Yo hago así y ya estoy en el otro lado, tío Esto es nuevo, 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 esto es nuevo Esto es nuevo, esto es nuevo Todo es nuevo Todo es nuevo Sí Mira, te recomiendo... ¿Dónde está... ¿Dónde está pisos picados? Ya no está pisos picados Pisos picados ya no existen Yo me tiro... Yo me tiro random y ya luego veo, ¿sabes? Yo voy a alguna casita por aquí, ¿sabes? Tranquilita Por ejemplo, esta me gusta Esta de ahí me gusta Ahora mismo acaban de colocar también que puedes contratar bots O sea, que eso te puede... ¿Contratar bots? Exactamente, contratar bots O sea, como si estuvieras jugando con un amigo O sea, que hay bots por el mapa Sí, sí, sí O sea, por ejemplo, ahora mismo yo acabo... Depende Ah, ¿con la ruedita no lo cambias de arma? ¿Con la ruedita? No ¿Pero por qué? Eh... Eh... No sé Tío, esto... A ver, ¿por qué no activas lo de...? No, no, pero... ¿Por qué no activas lo de cambiar la arma con la ruedita? Si es lo mejor... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eso es un champi ¿Qué? Bueno, es un... ¿Me cura? Sí, te cura Manténlo Y te cura y te da efecto de... De... De salto Te cura Y ahora salta Qué raro Que esto... Tío, los de la rueda me... Me jode mucho, eh, tío No puedo cambiar No puedo cambiar al menos esto, tío Tengo que ir con los botones Como si fuera disminuido Sí, sí De verdad O sea, tardo... Ahí, 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 ahí Ahí, ahí hay uno Ponte la escopeta ¿Qué es la escopeta? Eso La F Sí, esto La F La F Encima, encima no lo tienes Ahí, dale, 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 curio No lo tienes en el 4 y el... En el 5 y el 6 Manda huevos Manda huevos, tío En la F En la F que es la F, tío F que es el champi Ahí está F, F, F Por eso F No, no, no Si no cambia los controles no puedo No, no puedo, tío Vale, vale, vale Sí, sí, sí Estoy, 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 estoy Vale, vale, vale Estoy, estoy, estoy ¡Vamos, vamos! Segunda de prueba, ¿no? Segunda de prueba, correcto Bueno, no Esta es la primera La otra no podía ni jugar Bueno, bueno Vale, vale, vale Lleva tus nuevos controles Ya luego me... Ahora ya están No están como los tengo yo exactamente Pero... Te acaban de dar un pergamino de tierra control Uy, no me interesa esto, eh ¡Eh! ¡Una uno! ¡Uy! Tío Pero, pero dale ¡Bobolón! ¿Pero qué? Ahí está enfrente El pergamino ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Y se puede recargar! ¡Y se puede recargar! ¡Está uno, está uno, está uno! Pero por qué Tío, la sensibilidad Está muy baja, ¿no? Pero por qué me faltaban varas Porque solamente tienes tres tiros Aquí te lo pone Uno, dos, tres ¿Esto qué es? Esto es un subfusil de tambor Ahora el escudo se pone poco a poco Dale, dale Clic derecho Ahí, ¿cómo es ahí? Pero se va a apagar Pero, pero, pero dale Pero dale uno a uno Uno a uno, uno Ahí, ahí, ahí Ahí, ahora, ahora Se va muy para arriba, ¿no? Sí, sí, sí Porque es que tiene mucho retroceso ¡Uy! Entonces ahora llevo ya 100 euros, ¿no? Eh, no ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ven con papá ¿Qué hago ganando la primera partida que juego después de años? Literalmente yo te voy a estar saboteando Como que vea que... No, no, no Si hay trampas Si hay trampas Joder Ahí, enfrente, enfrente, enfrente Enfrente Que sí, que sí, que lo veo Míralo, pero ¿desde cuándo construyes así, cabrón? Oye, ya... No, sí, sí, ya me estoy dando cuenta, ¿no? Pero míralo el muchacho Bueno, a ver, yo he jugado un poco a Fortnite, ¿sabes? Bueno Pero ¿hace cuánto tiempo que no juegas a Fortnite? Hace años Años, tres mínimo Oye, la chica esta se cansa muy rápido O sea Todo el rato me dice No tienes energía ¿Qué es esto? Pues hace una cosa y rompe... Rompe los slurps Poño, ahí enfrente, ¿eh? Tiene mucho retraso eso Ya lo habéis, me he dado cuenta, me he dado cuenta ¡Aaah! ¡Cabrón! Mira, Guillain Mira, Guillain Míralo, míralo, míralo Ahí pierde, ahí pierde, ahí pierde, ahí pierde, ahí pierde Ahí pierde, ahí pierde Ahí pierde, ahí pierde Y perdió ¿Pero qué es este, tío? Pero este se ha inmolado contra... Contra mi pared Literalmente O sea, o sea Dice A chuparla Adiós Es que he escuchado Que se estampa conmigo Ya que ha estado tu primera partida de prueba Ya solo te queda una última partida de prueba Y luego ahí la partida decisiva Qué presión, ¿no? He hecho dos kills en esta A ver si ahora lo supero Vamos a ver Si ganas esta partida, ¿qué me das? No sé ¿Un abrazo? Un abrazo, puede ser Me sirve más que el dinero, Oscar ¿Verdad, no? No soy... No, no, no es interesante No soy materialista Gánala Pues déjame espacio Gánala Interesante Uy, uy, mucha gente Esa, 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 esa Ese me ha gustado ¿Este me dispara? No, no, eso más bien lo puedes contratar Y ese le va a disparar a las personas que tú... O sea, pues vamos Que lo contrato No hay que pagarle Sí, sí, sí ¿Hola? Antonio ¿Este es Miguel? ¿Quieres ser amigo mío? Arriba Ahí, cuidado Ahí, ahí ¿Te queda uno? ¿Te queda uno? Uy, buena Anda que... Real Legacy No me has ayudado mucho, eh No has hecho nada Ahí tienes otro Ahí tienes otro Ahí te pone a regargar No puede ser Con el fusil, con el fusil Dale, entre, pero entre con el fusil Pero púntele bien Que sí, que sí Oscar, me estás poniendo nervioso, tío No ves que lo estás matando ya Eh, atrás tú y yo Ahí Yo, pero... Ahí Oscar, dale, dale Dale, macho, dale Me pones muy nervioso Algo, güey, tío Uy, qué nervioso me está poniendo, tío Chicos, esta es la última partida De Guillem Que esta va a ser la decisiva O sea, he hecho dos kills y dos kills, ¿no? Claro Recordemos Le vamos a dar 50 euros Por cada kill que se vaya a hacer No tiene límite O sea, que si en esta partida Eh, literalmente se hace 15 kills O sea, le tengo que dar buena pasta, eh No habré disimulado En plan Haciéndome el malo Para que ahora en esta Me haga 50 kills, ¿no, Oscar? Eh Eh Esperemos que no Esperemos que no Llegaron el aparato Que 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 llegaron el aparato Bueno, que empezamos Que empezamos Que empezamos Venga Mira, Guillem No hay presión Tranquilo No hay presión Simplemente Tienes que hacer kills ¿Dónde planes caer? No sé Si no conozco nada Uy, muy bien, ¿no? La primera casa que vea que me gusta Me meto ahí Vale, vale Ah, pero esta es la que no me gusta Uy Te quitaste el efecto del escudo, hermano Me cago ¡Tío! ¡Hombre, no! ¡Hombre, sí! Antes se tomaba y ya está Y has tomado Claro, pero ahora sí te mu... ¿Le he perdido? Sí, claro que lo pierdes Madre mía, estoy descuartizando la casa, eh No, sí, sí, sí Como si fuera mi casa, hermano Tú ya estuvieras fuera No, no, no Te dejaste la escopeta Pero esto no es una escopeta No, que dije que no Es un subfusil Sí, son iguales casi Pero como Parece una escopeta Parece una escopeta eso Pero como A ser iguales Hay muchas cosas nuevas Muy raras, eh No puede ser esto Yo quiero... Yo quiero el Fortnite Oji 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 Ahí está adentro Está abajo, está abajo Está abajo Es bueno, es bueno, es bueno Es bueno, es bueno Es bueno, es bueno Te va a ir, eh Yo digo que corras La verdad Olvídate de la kill Mejor, mejor corre Mejor asegura la partida Uy, uy, uy Es ese otaku, ese otaku, ese otaku Jeje Uy, 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 uy Es que te quedó una buena No, no, no No, no Porque se ha petao Se ha petao Porque se plagea Hazte otra, ¿ok? Es que no podéis hacer nada Venga Le voy a dar otra oportunidad, chicos Es que con el modo construcción, tío A mí se me da bien el aim, ¿sabes? Pero construir Como no juego Tampoco Abajo tienes uno, eh Ahí tienes uno Su madre La valla de basura, tío ¿Qué pinta aquí una valla? Un arma, un arma ¿Esto qué es? ¿Qué arme ha pillado? Eh... Dentro, dentro, dentro Oscar, quita la mano, Daeky Quita la mano Güe, ve, huye, 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 huye ¿Hola? Soy Olaf ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¿Pero por qué se pone recargar la pistola de mierda, tío? Ay, de verdad, tío Bueno Solo se hizo una kill Solo te tengo que dar 50 euros ¡Uh! Me sirve Aquí queda, chico, ¿vale? Muchas gracias, muchas gracias Aquí queda Muchas gracias, muchas gracias Espera, espera, espera Muchas gracias Pero cuéntalo 50 euros Suscríbete Y esto por Guillén Entonces ahora ya son míos, ¿no? Puedo hacer lo que quiera con ellos, ¿no? ¡No, tío, 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 tío ¡Ya vuelo la pizza! ¡Cabrón! ¡La pizza! Y aquí tengo otro Y aquí tengo otro Me cago en todo ¡Este es un bot! ¡No puede ser! ¿Cómo que bot? ¿Dónde se fue? Estaba quieto, estaba quieto ¿Dónde se fue? Estaba quieto No puede ser Se me escapó No puede ser No puede ser A uno de vida lo dejé A uno de vida lo dejé No puede ser Ok, de momento Cero kills Casi reviento a uno Se me escapó De milagro Literalmente Aquí está el otro Oh, sí Aquí está Este es buenísimo No, yo me voy Buenísimo porque has puesto dos paredes ¿Por qué? No, 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 no Es que se nota Que el cabrón es bueno, ¿eh? Vea, ahí tienes mi escudo Sí, lo sé Este es malo Este es malísimo ¡Qué malo, tío! ¡Qué buena! ¡Qué malo! Muertísimo Hay gente muy mala, ¿eh? Sí, sí, sí ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Y ese qué? Si viene Le rompo la cabeza con 156 Chico, yo creo que me voy Me voy Me voy Te cago Uy, uy, estás nervioso, ¿eh? Mateo, un saludo ¡Ay, Dios! Un saludo a Mateo ¡Qué caustín! ¡Ahí! ¡Cabrón, pero si se ha puesto! ¡Una de vida! ¡Una de vida! ¡Una de vida! ¡Rompe esto! ¡Rompe esto! ¡No, sí, sí, sí! ¡Tranqui, tranqui! ¿Por qué le ayudo? ¿Por qué le ayudo yo? ¡No, no, no, no! ¡No me da, no me da, cabrón! ¡Woohoo! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! A ver, abre Uber Eats A ver, llega el médico Vale, pues ya está Esar pendiente Toma Esto A ti Gracias, crack Pa' mí Me tocó pagar la cena hoy Mamá huevo En realidad Serían los 50 y la cena Porque has perdido El de esto ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate, cabrón! Bueno, a ver, chicos Por lo menos no palmé 500 pavos Porque Te lo juro Por Dios Que me pensaba Que por lo menos Iba a palmar 300 euros Bueno, realmente Solamente Fue una pizza Ya llegó Ya llegó Di presto Di presto Di pizza Di presto Bueno, chicos Gracias Bye Se cuidan